Bueno, sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Ya estoy preparado, ya tengo los tres participantes aquí con nosotros. Abraham, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido nuevamente que está con Wanda. Gracias. Wanda, ¿estamos ready? Claro. Ya no hay saludos hoy, ¿verdad? Ok, está bien. Héctor, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. ¿Está con Sebastián? ¿Estamos ready, Sebastián? Estamos ready. Muy bien. Y acá tengo a Dana. Dana, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Y Luis. Luis, aquí hay un problema, Adolfo. Aquí hay un problema. ¿Qué pasó? Aquí hay un tres contra dos. Ese equipo tiene tres. Oh, sí. Tiene tres participantes. Ese equipo hay tres participantes. ¿Cómo se llama la nena? Daylis. Ah. Daylis. 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 Bueno, después que Daylis se quede calladita, que no le diga las contestaciones, estamos bien. Ella puede estar. ¿Está bien? Ok. Chicos y chicas. Este domingo, el que tenga más puntos es el que pasa la próxima ronda por 12.222. ¿Estamos claros? Hasta ahora Abraham y Wanda tienen tres, Héctor y Sebastián tienen ocho y Dana y Luis tienen ocho. Cualquier cosa puede pasar porque tienen hoy y tienen el domingo que voy a hacer muchas preguntas el domingo. ¿Preparados? Silencio total en el estudio, señoras y señores. Comenzamos. Primera pregunta, Abraham y Wanda. Vámonos. Buena suerte. Jueguen su casa con nosotros. ¿Cuál de estos actores protagonizó la película? Y si Cristóbal despierta. A. René Monclova. B. Daniel Lugo. C. Braulio Castillo. Tiempo. La A. Incorrecto. Era la C. Braulio Castillo. Sebastián y Héctor. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes películas fue dirigida por Jacobo Morales? A. La guagua aérea. B. Lo que le pasó a Santiago. C. La gran fiesta. Lo que le pasó a Santiago. La B. La B. Y eso es correcto. Nuestro Jacobo Morales. Continuamos. Dana y Luis. ¿Qué reconocido cantante actuó en la película La Nena Se Casa en Navidad? A. Chayán. B. Gilberto Santa Rosa. C. Chucho Avellanet. Tiempo. La C. Ella dice que la C. Y eso es incorrecto. Era la B. Gilberto Santa Rosa. Continuamos. Juega en su casa con nosotros. Abraham y Wanda. ¿Qué país se encuentra rodeado por Senegal? A. Gambia. B. Comoras. C. Burundi. Tiempo. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. Era la A. Gambia. Héctor y Sebastián. Continuamos. Juega en su casa. Aprenda. Diviértase con nosotros. ¿En qué isla italiana se encuentra la famosa Gruta Azul? A. Stromboli. B. Capri. C. Elba. Tiempo. La B. Capri. La B. Y eso es correcto. Capri. Muy bien. Dana y Luis. ¿Cómo es conocido el famoso puente de... Rackos Brooks? A. Puente del Diablo. B. Puente de Primavera. C. Puente hacia el cielo. Tiempo. Rackos Brooks. La A. La A. Correcto. Puente del Diablo. Seguimos. Abrana y Wanda. ¿En qué constelación se encuentra la estrella polar o polaris? A. Osa mayor. B. Cap mayor. C. Osa menor. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Osa menor. La contestación correcta. Sebastián y Héctor. ¿Cómo se llama la estrella roja que se encuentra en la constelación de Orión? A. Rijel. B. Beteljus. C. Bellatriz. Tiempo. La C. Bellatriz. Y eso es incorrecto. Seguimos con Dana y Luis. Sábelo todo jugando por 12.222 dólares. ¿Cuántas estrellas forman el famoso cinturón de Orión? A. 3. B. 4. C. 5. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Eran 3. Vámonos con Wanda y Abraham. ¿Cuántos países ocupó la antigua civilización maya? A. 7. B. 3. C. 5. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. La C. 5. Vámonos con Héctor y Sebastián. ¿Cuál de estos países es considerado la cuna de los mayas? A. Chile. B. Honduras. C. Guatemala. Tiempo. La C. Guatemala. Correcto. Guatemala. Dana y Luis. Vámonos. ¿Cuál de estos es uno de los yacimientos mayas más importantes del mundo? A. Tikal. B. Betel. C. Latán. Tiempo. La C. Incorrecto. A. Ahí está el turistólogo jugando con nosotros. El turistólogo se sabe todo esto. Vámonos. Wanda y Abraham. ¿Cómo se llama el componente líquido de la sangre? A. Suero. B. Plasma. C. Urea. Tiempo. La B. La B. Correcto. Plasma. Héctor y Sebastián. Vámonos. ¿Qué porcentaje aproximado de la sangre corresponde al plasma? A. A. 55%. B. 45%. C. 75%. Tiempo. La A. La A. 55%. La A. Dicen ellos y eso es. Correcto. 55%. Muy bien. Dana y Luis. Vámonos. ¿Cuál es la célula sanguínea encargada de transportar el oxígeno? A. Glóbulos blancos. B. Glóbulos rojos. C. Plaquetas. Tiempo. La B. Correcto. La B. Glóbulos rojos. Continuamos Abraham y Wanda. ¿Cuál de los siguientes sonidos emiten las ovejas? A. Válido. Válido. B. Chillido. C. Rugido. La A. La A. Y eso es. Correcto. Héctor y Sebastián. ¿Cuál de los siguientes sonidos emiten las serpientes? A. Surea. B. Gañido. C. Siseo. La C. Siseo. Eso es correcto. Porque hacen... Así. Ok. Me imagino, ¿verdad? Seguimos. ¿Cuál de los siguientes sonidos emiten los delfines? A. A. Chasquido. B. Parloteo. C. Bramido. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Es chasquido. La correcta. Seguimos con Wanda y Abraham. ¿Quién pintó el techo de la capilla Sixtina? A. Leonardo da Vinci. B. Sandro Botticelli. C. Miguel Ángel. Tiempo. La C. La C. Correcto. Miguel Ángel. Héctor y Sebastián. ¿Cuál era el nombre del escultor que junto a su hijo y un grupo de trabajadores esculpió los rostros de los cuatro presidentes estadounidenses en una montaña situada en Kingston, Dakota del Sur? A. Henry Moore. B. C. 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 Alberto Giacometti. Tiempo. La B. Gusam Borgun. Correcto. Esa misma. Vámonos con Dani Luis. ¿En qué ciudad de la India se encuentra ubicado el... Tanmajan. A. Agra. B. Bombay. C. Chenay. Tiempo. B. B. Y eso es incorrecto. Era la A. Bueno, muchachos. Así está la situación de hoy. Abraham y Wanda tienen seis puntos. Héctor y Sebastián tienen 14. Y Dani y Luis tienen 10 puntos. Les queda este domingo que voy a hacer muchas preguntas. Y el que tenga más puntuación este domingo vaya a la próxima ronda por los 12.222. Así que buena suerte. Los veo este domingo a las seis en punto. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos. Produtor. Está bueno esto. El domingo sabemos quién de ellos pasa ya la próxima ronda por los 12.222. Estoy muy feliz, no lo puedo disimular. La verdad que dedicar tiempo y que pase esto y poder aportar para que una familia que tuvo una desgracia, que le puede pasar absolutamente a cualquiera, pueda salir de esta, la verdad. Estamos bien contentos, estamos bien felices. Seguimos lo que yo le estaba diciendo a Adolfo ahorita, que nosotros tenemos una pasión por estar aquí, pero esa pasión se complementa con un propósito que hizo más fuerte el sueño, realidad, que es este Puerto Rico gana. El propósito era ese mismo, tratar de llegar al pueblo, a la gente, ayudar en lo que podamos, que la gente se sienta bien, que sus casas se rían con nosotros, disfruten. Y a la misma vez podamos aportar el granito de arena a nuestra sociedad, a nuestra gente. Esa era la idea de lo que era Puerto Rico gana. Por eso el nombre, Puerto Rico gana. Adolfo, y ahora vamos a seguir. Estamos aquí todavía con la TH móvil, pero ahora Adolfo, ya está preparado. Como todos los viernes, señoras y señores, el turistólogo. Dímelo, turistólogo. ¡Ah, tú, Kiti! ¿Qué es la que hay? Todo bien, ¿y tú? Todo bien. Oye, turistólogo, estaba pidiendo las preguntas, ¿sabelo todo? ¿Tú te sabes todo eso? Estaba hablando ahí con... Con Miguel. Con Miguel. Ese es otro que sabe también mucho. Estábamos, estábamos sacando bandera ya nosotros. Turistólogo, vamos a comenzar contigo rápido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. De lo que te voy a hablar, el 95.5 de los puertorriqueños. Ajá. No lo conocen y queremos traerlo a conocimiento de la ciudadanía. Dale. Estos días libres que tenemos. Claro. Descubrir a Puerto Rico. Y esto es un museo. Ajá. Que está dentro del recinto de la Universidad de Puerto Rico de Calle. De Calle. En el antiguo abase militar de Henry Barat. Claro. ¿Sabes qué está? Ese recinto es mágico. Eso tú, desde que entras, son árboles, aquello. Las barracas se han convertido en facultad de la universidad. Sí. El profesorado de allí es de primer orden. De primer orden. Siempre. Vamos a verlo. Pues mira, este museo, lo vamos a pasar la próxima, se llama el doctor Pío López. Desde que tú te acercas, empieza a impactarte con creatividad. Fíjate que las escaleras, los estudiantes de arte de la Universidad de Puerto Rico, le pusieron unos mosaicos con dichos de Puerto Rico. Ok. Para el gusto se hicieron los colores. Somos un pueblo o una muchedumbre. La patria es valor y sacrificio. No hay más que... No hay camino para la paz, la paz es el camino. O sea, desde que tú te acercas, es una belleza. Vamos a ver la próxima. Fíjate, a mí me encanta este árbol que tenemos a la izquierda. Ajá. Se llama El Árbol de las Dos Vidas. Era un árbol de caoba. Un rayo lo quemó, lo destruyó. Es verdad. Y los estudiantes hicieron una escultura de dos manos. La primera vida es el árbol. Ok. Y la segunda es cuando se convierte en una escultura. Brutal. Entonces, al lado tienes un palo que parece de higuero con... Las frutas son un reciclaje, un reuso de padrinos. Los dos están en la afuera del museo. Todo, todo allí es creatividad. Vamos a ver la próxima. Qué bonito. Mira quién hizo ese museo. Antonio Martorell. El caballo. El maestro. Sí. Entonces, aquí tenemos una pintura, me parece que es de Oyer. Sí. Que la enmarcaron ahí, de Oyer o de Campeche. Que estuvo donde se ponían todos los frascos de una barbería. Porque no sabían que tenían un Campeche o un Oyer allí. O tenían como para poner el aceite, el aftershave y todo ese tipo de cosas. Ellos los rescataron. Pero mira qué belleza, ¿no? Vamos a ver la próxima. Seguimos. Esta es la obra de cumbre de Ramón Frade. Ramón Frade es un callellano. Sí. Él hizo los frisos de la iglesia. Pero la que tienes a la izquierda es la pintura de él. Se llama el pan nuestro de cada día. Ok. ¿Y cuál es el pan nuestro de cada día? Los plátanos. Los plátanos. Pues que todos tenemos una mancha de plátanos. Y él está ahí representando la figura de nosotros, del jíbaro. La pava, los brincachalcos, descalzos, el racimo de plátano y el machete en su baqueta. Súper. Pero entonces al lado tienen una escultura que hicieron en patilla. Estaba en la plaza. La movieron para la plaza del mercado. Y es representativa de la obra de Frade. Es la misma, exacto. Es la misma, idéntica. Vamos a ver la próxima. Seguimos. Y ahí ese cuadro es digno de que todo puertorriqueño lo vea. Porque estaba Ramón Frade o en República Dominicana o en Cuba. se ha formado esta revolución. Sí. Y el cuadro cogió dos tiros. Y él entonces enrolló su cuadrito porque lo había llevado para venderlo. Sí. Lo enrolla, se lo trae, lo restaura y lo dona al museo. O sea, que ese cuadro es testigo de un evento crucial político. O en Cuba o en República Dominicana. No puedo precisar. Ok. Pero fíjate la historia detrás del cuadro, mano. O sea, eso es digno de un programa de estos de los museos de América, ¿no? Claro. Vamos a ver la próxima. Y esta es una recreación de la habitación del insignia de pintor Ramón Frade. Espectacular. Tiene otras salas, pero las salas que tiene, yo no las representé porque son salas itinerantes que cambian la exposición de tiempo en tiempo. Vamos a ver si tenemos alguna otra. Creo que no. Hasta ahí. Guau, qué interesante. Eso, lo que tú dijiste, 95.5. No, no, no. Tiene mucho contenido. O sea, te impacta. Claro. Te impacta. Por ahí tenemos alguna promoción. Si me la presentan. Vamos para el bosque seco. Este domingo vamos para el bosque seco de Guánica. Ok. Saliendo desde San Juan. Luego tenemos una excursión para el Yunque. Ah, vamos para Lares. ¿Van para Lares? Para la tienda Lealtad. Y vamos a Tillo para el Parque del Atlántico. ¿Y si se quiere comunicar contigo para montarse contigo? Se me perdió la fecha. Ahí está. Entonces tenemos otra excursión. Perdón. Lo del museo. ¿Que cuándo abre? Todos los días. Todos los días está abierto. Todos los días. Y entonces tenemos otra excursión también. Creo que es el 16. Para el Yunque. Mira, para información, se abre nueva fecha, sábado 16 de abril. Van para el Yunque. Visita el bosque de Piñones, Cueva María de la Cruz, en Loíza, un montón. Así que usted reserve al 787-960-0778. Llama al turistólogo y móntese con el turistólogo y pase la vida. Lo pueden hacer, como están haciendo muchas familias, pedir un chinchorrego con el turistólogo. Claro. Traen la familia de los Estados Unidos. Se está buena. Se invitan todos los que están en diferentes pueblos, salen de la casa del abuelo, se montan una coca con el turistólogo chinchorreal. Yo tengo un grupo y te llamo turistólogo. Viene mi gente de Estados Unidos y quiero que nos lleves a conocer a Puerto Rico. Y tú te encargas. Claro. Ese es bueno. Así que para contratar. Tenemos un agua de 50, de 25, de 14 pasajeros. Para contrataciones, 960-0778. El turistólogo. Mi pana, nos vemos el viernes. Vamos a una pausa, pero vengo ya hasta Puerto Rico gana. Quédate ahí. Lo próximo de Los Mentalen Show. Puerto Rico gana.